Dos parejitas, dos parejitas y caballeros que nadie se quede paradito sin bailar El número musical que se llama y se titula Esta noche, la famosísima Cufi Agüe Huetoca Esta noche, la famosísima Cufi Agüe Huetoca Esta noche, la famosísima Cufi Agüe Huetoca La famosísima Cufi Agüe Huetoca La famosísima Cufi Agüe Huetoca Esta noche La famosísima Cufi Agüe Huetoca Saludos para Manuel Germandito Toda la gente de Citara Vámonos Ándale pinche patillas Esta noche, bailando y gozando Lo bailando y gozando 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 Suéltame la música Échale pinche poro Esta noche Tu señora esposa Porque es su esposa Échale mi Pancho Franklin Domingo Tancho Pescarle Para mi cariño ojero Mi secretario San Juditas Vámonos Para mi compadre Gasper Hasta la ciudad de Monterrey Para mi chamaco Yoncito Es de Siete Gorras ¡Ja, ja! ¡Uh, qué chupo y tono es! De Jorge Tosquillo ¡Ya se va a acabar! Ararrrrr! ¡Ya se ve el tema! ¡Ándale, Dombín! ¡Se va! ¡Se va!